El arroz con leche es una receta clásica tradicional de muchos países desde ya hace tiempo atrás. Es un postre que sin duda alguna no puede faltar en nuestras mesas. Hola, yo soy Sandra Zárate y les doy la bienvenida al canal. Hoy vamos a aprender una receta súper sencilla y fácil de hacer, como lo es el arroz con leche. Un postre totalmente delicioso y tradicional en el mundo, ya que es infaltable en los hogares. Si te encanta el arroz con leche, te invito a que te quedes hasta el final del video y si te gusta, no olvides de suscribirte al canal. Así que empecemos. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro arroz con leche son 1 litro de agua, 1 litro de leche, 100 gramos de arroz, 150 gramos de azúcar y canela a gusto. O si desean agregarle otras esencias, pueden hacerlo ya que es depende de cada uno. Primer paso. El primer paso que vamos a realizar es poner en una olla el agua y llevarlo al fuego. Cuando este comience a hervir, le echamos el arroz y dejamos que se cocine durante 10 minutos. Al completar el tiempo de cocción, apagamos el fuego, escurrimos el arroz y lo ponemos a un lado, pues luego lo utilizaremos. 2 litro de agua y le echaremos el arroz y le echaremos el azúcar dando vueltas para que se disuelva junto con la canela. Es opcional para cada persona si desea agregarle vainilla, cáscaras de limón o naranja, ramitas de canela, etc. Tercer paso. Seguidamente, cuando la leche ya comience a hervir, le añadimos el arroz escurrido. Lo dejamos hervir a fuego suave durante 15 a 20 minutos. Eso ya dependerá si se quiere cremoso o que salga un poco líquido. También hay que tener en cuenta que el arroz al sacarlo del fuego sí o sí absorbe aún un poco de leche, por lo que se debe poner un poquito más de la cantidad dada. Cuarto paso. Cuando ya esté listo, vamos a servirlo en un recipiente y vamos a espolvorearlo con canela para que tenga una pinta excelente. Luego lo llevamos a la heladera y esperamos a que se enfríe para servirla. Y así por fin poder disfrutar de nuestro delicioso arroz con leche. No olviden que deben o pueden agregarle un poco más de leche si lo desean. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero realmente que les haya gustado y si es así, no olviden de regalarme un me gusta y de suscribirse al canal activando la campanita de notificación. Nos vemos. Chao.